¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olváed y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un instrumento ucraniano que es bastante clásico o folclórico que suena más o menos así. Ok, son dos variaciones del mismo sonido y con un poquito de melodía y contexto suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. ¿Qué onda? Como de cuerda, ¿no? De diferentes instrumentos que son un poquito más exóticos. Como estamos hablando de que esto es síntesis FM, he utilizado Citrus precisamente para hacerlo porque me permite un gran control de síntesis FM. Ok, si quieres aprender a utilizar Citrus como todo un profesional te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha el vídeo donde te hablo del curso de cómo manejar Citrus, ¿no? De pies a cabeza. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Lo primero, necesitamos un... vamos a dejar todo aquí predeterminado y necesitamos primero un portador, una onda base la cual le vamos a ir poniendo armónicos con la modulación. Ese va a ser, en este caso, el operador número 2. Que suena así. ¿Cómo logremos que esto suene así? Pues bueno, de la siguiente manera. Nos vamos aquí a la pestaña de oscilador y vamos a añadir algunos armónicos superiores. Voy a utilizar un operador vacío solamente para que podamos ir comparando y vean qué fue lo que hice. Para empezar, dejé este que es la frecuencia fundamental o el parcial fundamental lo dejé hasta arriba y luego sobre octavas pueden ir añadiendo algunos armónicos superiores. En este caso estoy evitando las que están en las zonas más oscuras. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no estoy... las zonas oscuras representan octavas. Eso es algo que explico en el curso de síntesis aditiva o parte del curso de diseño de sonido. Si lo quieres ver, voy a dibujar por aquí arriba a la derecha para que entiendas la teoría detrás de todo esto. Pero bueno, evitando las zonas oscuras es donde vamos a añadir, digamos, contenido inarmónico. Y esto es algo muy habitual de los sonidos metálicos. Por eso es que lo estamos haciendo. Ok, entonces añadimos uno por acá, otro por acá. Ok, de esta manera. Y si nosotros escuchamos esto... Ok, pueden... Pueden escuchar que tiene más o menos ese mismo timbre. Ok, añadiendo ahí unos cuantos armónicos. Si quieren ir cambiando la forma de onda, pueden jugar con las fases. Puede llegar a cambiar un poco dependiendo del arreglo que ustedes le vayan colocando. Aparte de eso, estoy mezclando un poquito de ruido blanco. Ok, esto es 100% ruido blanco. Entonces un poquito por acá. Muy bien, y para eso, ya que tenemos el timbre, vamos a poner un envolvente. Vamos a activar el envolvente de volumen. Ponemos un ataque muy, muy, muy instantáneo. Y el decay también es muy, muy corto. Y vamos a hacer algo más o menos como esto. Ok, que sea muy percusivo, digamos, este sonido. Y luego lo dejamos por aquí abajo. Y le podemos dar también un toquecito de release. Lo podemos dejar ahí como está, o lo pueden hacer un poco más largo si quieren. Ok, digamos para que cuando le den a la cuerda quede como que vibrando. Y vamos a comparar con el oscilador 2. Ok, pueden ver que suenan bastante parecido, porque estamos siguiendo la misma técnica. Ok. Ahora, lo que necesitamos es modular esto. ¿Cómo? Vamos a utilizar la síntesis FM. Para utilizar modulación, aquí tengo este que es el número 2. He utilizado como fuente de modulación al número 1 y al número 3. Muy bien, vamos a ver entonces qué tenemos en el número 1. En el número 1 tengo esta forma de onda, que como pueden ver es muy parecida. Esto es lo que le va a aportar un poco de sonido metálico, pero solamente lo quiero al inicio del sonido. Para eso estoy poniendo aquí un envolvente igual bastante percusiva. Tiene un ataque instantáneo, cae muy rápido y luego llega el sustain hasta acá abajo. Además, estoy aprovechando las capacidades que tiene aquí Citrus. Para filtrar todas esas frecuencias más altas con el plug. Ok, así esas frecuencias superiores solamente aparecen al inicio de la nota. Y no durante toda la nota completa. Ok, eso me ayuda mucho. Entonces, el botón de plug. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Y pues bueno, lo obtuvimos otra vez de la misma manera, añadiendo diferentes armónicos, pero esta vez sí utilicé más los que están en octava. De esta manera tenemos entonces por modulación lo de octava y el sonido metálico ya viene construido, digamos, dentro del mismo operador. Entonces, le aplicamos esta modulación FM del 1 al 2 y empieza a sonar así. Muy bien, pero no queremos que esa modulación se esté aplicando todo el tiempo. Por eso, dentro del operador número 2, en la pestaña de modulación, vamos a estar variando aquí. Pues bueno, podrían variar si quieren la envolvente de modulación. Ok, y pueden obtener diferentes timbres metálicos. Ok, eso ya va a depender de ustedes, pero aquí lo importante es esto, para las notas. ¿Qué significa esto? El key mapping. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí una nota muy baja. Y para esta nota, en concreto, tiene poca modulación. Pero como me voy subiendo, hay algunas que tienen más modulación que otras. Aquí, entre estos dos puntos, en lugar de seleccionar el single curve, que sería lo normal. Lo quise hacer así un poquito aleatorio. Solamente para que no todas las notas suenen con la misma cantidad de modulación. Pero bueno, si quieren lo pueden dejar así. Y conforme van subiendo las notas, que se van haciendo más agudas, que tengan cada vez menos modulación. Para que suenen más limpias. Ok, esto entonces es para la modulación que está recibiendo el operador 2. Y luego tenemos aquí el operador 3. Que este está una octava más arriba, a comparación de los otros. Era así. Vamos a escuchar este únicamente. Y también pueden ver que es un envolvente muy corta. Añadí también más armónicos. Este tiene todavía muchos más armónicos superiores y no tiene el fundamental. Porque la función de este es añadir única y exclusivamente más brillo. Más inarmónicos. Ok, para que suene más metálico. Pero solamente al inicio. De hecho, vamos a regresar aquí a este. Ok, quiero que alcancen a notar ese pequeño brillito metálico al inicio de la nota. Ok, se nota sobre todo aquí en las frecuencias altas. Ok, eso es para que suene todavía mucho más metálico. Pero solamente al inicio de la nota. Y ya con las dos modulaciones que hace. Luego, para poderlo seguir modificando. Vamos a aplicar algunos efectos. Para los efectos vamos a mandar el oscilador o el operador 2 hacia el filtro número 1. Y de ahí lo mandamos directamente a la salida. En el filtro 1 lo que tengo es un envolvente en un filtro paso bajo. Ok, para darle todavía más ese toquecito como tipo plug. Y para que no perdiera el brillo al inicio de la nota. También hice un envolvente similar para la resonancia. Ok, para que suene más metálico al inicio de la nota. Y ya nada más. Le puse un poquito de efectos. Algo de reverberación. Y a lo mejor si quieren. Le podrían poner un toquecito de delay. Que esto ya no lo recomiendo tanto. Ok, y listo. Con esto ya tienen su efecto de... Bueno, su sonido de bandura. Y aquí, para mostrarles también una variación. Lo que he hecho fue separarlo en dos patrones. Con dos copias del mismo sonido. Esta está, digamos que es la guitarra número 1. O la bandura número 1. Que tiene la melodía. Las notas agudas. Y luego hice una copia de este mismo sintetizador. Pero haciendo algunas ligeras variaciones. Porque este está tocando acordes. Entonces no me interesa que esté tan abierto, tan brillante. Para controlar eso, entonces lo que hice fue irme aquí al filtro que estamos utilizando. Y en el corte, la modulación X, pueden ver que aquí lo estoy controlando. De esta manera, con la perilla X. Que puedo decidir qué tan abierto o qué tan cerrada es, digamos, que la pulsación de la cuerda. Y modifiqué ligeramente aquí la ecualización. Para darle un poco más de presencia en graves y menos en agudos. Ok, porque esta van a estar haciendo los acordes más graves. Y es el acompañamiento. Pero es exactamente lo mismo. Ok, misma modulación. Ahí están los operadores. Incluso hasta los efectos. Todo es igual. Con esas ligeras modificaciones. Ya podemos tener entonces los dos acompañamientos. ¡Gracias! 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 Ok, si lo quieren descargar, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieren dejarme una sugerencia para futuros martes de diseño de sonido, por favor, déjenme un comentario en la parte de aquí abajo. Diciéndome cuál sonido es el que quieren que haga. Pónganme una descripción del sonido, el link de YouTube y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido. Por favor, sean específicos para que yo pueda escuchar directamente el sonido que ustedes quieren. Si ya hice algo similar, les voy a describir más o menos cómo se hace. Les voy a poner el link donde aparece ese sonido. Y si no, y el sonido está interesante, lo voy a tomar en cuenta para futuros martes. Por último, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque si no la activas, es como si no estuvieras suscrito. En un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias!